Hoy como todos los viernes nos encontramos aquí en Se Vale Emprender. Estamos en el taller de joyería Bachué, ubicado aquí en el centro de Facatativa, donde usted puede encontrar hermosos relojes como estos, aretes, anillos, todo tipo de joyería y unas personas que lo atenderán con mucha amabilidad. Este negocio me nació la idea fue en Cúcuta. Yo era viviendo 10 años de allá cuando el precio de Bolívar estaba alto, cuando Venezuela era un país bien. Allá hice una sociedad con unos amigos y empezamos a trabajar con joyería. A raíz de eso entonces ya montamos tres negocios allá de joyería y después de eso llevábamos piedras para allá, para trabajar allá, engastábamos anillos y enviamos a Venezuela. Ya se enviaba por intermedio de gente que trabajaba con joyería allá y venían y nos compraba. ¿Cómo llegó Sumerse acá a Facatativa? Pues después de ese tiempo hubo un lapso en que Venezuela decayó y al decaer pues ya no había que hacer, la gente estaba quebrando todo el mundo. Entonces la gente, los que éramos del interior, tratábamos de venirnos otra vez para Bogotá y fue cuando llegué acá y montamos este local. Entonces ya aquí ya montamos este local y empezamos a trabajar con joyería. Al principio la gente estaba un poquito como reaxia porque pues yo había sido, era funcionario público y pues llegar uno de joyero aquí pues ya decían, no, pero este tipo, ¿de dónde aprendió eso? Pero ya había una experiencia grande allá de Cúcuta. Entonces montamos esto y poco a poco la gente fue llegando hasta que ya se instaló totalmente todo y se empezó el negocio como es y como va ahorita ya llevamos aquí 30 años, llevamos 30 años aquí trabajando. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted de ser joyero, uno de los más reconocidos aquí en Facatandiva? Todo, es bonito porque ya la gente, sobre todo lo que más importante en este negocio es la honestidad con la gente porque la gente de Sacrita y más en un pueblo que no es tan grande, usted sabe que eso se riega como la candela. Si uno queda mal con alguien, ese ahí le dice a cinco más, mire, ah no, ya, ya, porque mientras que la clientela de nosotros ahorita es muy, bastante clientelita, la gente llega bastante acá, el uno nos recomienda con otro y entre más días más clientela hay. ¿Con quién trabaja su merced aquí en la joyería? Con mi esposa, mi esposa sí, ella trabaja también, ella sabe joyería, mis hijas también saben joyería, todos saben joyería porque poco a poco desde pequeños se les ha inculcado que tienen que aprender el negocio, no porque lo necesiten orientemente, porque ellos tienen su estudio de universidad, pero de todas maneras uno no sabe, cualquier situación ya saben hacer esto por lo menos, se desbaran, que dicen. Claro que si usted, como emprendedor, ¿cuál sería entonces ese mensaje y ese consejo que le daría usted a todas las personas que empiezan como usted lo hizo algún día a emprender? No, de que uno tiene que, primero que todo tiene que meterse en un negocio que le guste, porque si a uno no le gusta determinada tarea, es mejor no hacerlo, pero si a uno le gusta determinada tarea, uno dice, no, me meto a eso porque me gusta y que le anime a uno llegar todos los días a hacer lo que le gusta, de resto no, es inútil meterse en un negocio a uno que no le gusta para el acabo del tiempo decir, no, es que yo me quito de eso porque a mí no me gusta, entonces es mejor lo que le gusta a uno hacer, en eso está uno viendo. Bueno, también invito a todos los facatativeños y a todas las personas que nos están viendo en este momento a que vengan aquí a su negocio a comprar las cositas y a mandarlas a arreglar. Claro, claro, aquí sobre todo por lo que nosotros mismos fabricamos, nosotros mismos hacemos toda la tarea, el material que se utiliza es un material muy bueno, de buena calidad, entonces la gente puede venir aquí con confianza, lo mismo con la relojería también, se trabaja muy bien la relojería, nosotros mismos lo hacemos. Don Humberto, ¿qué cositas se realiza aquí, hace aquí? Aquí hacemos todo lo que son trabajos en joyería, se trabaja en oro, oro plata y plata, eso. Y en relojería todo lo que es, sobre todo lo que es reparación de relojes, entonces se hace aquí todo tipo de relojes, de cuerda, mecánicos, de pilas, todo, y venta de pilas, venta de pulsos, algunas joyitas también, cosas así es lo que se hace acá. Nosotros llevamos con él aproximadamente 20 años, 20 años. Aquí trabajando, pues ofreciéndole el servicio a la gente, lo mejor posible, estamos atentos a atenderlos, y no pues, bien. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? ¿Cómo se ha sentido así? Bien, me gusta, soy cacharrera, nos gusta hacer adaptaciones, trabajos pequeñitos, que de pronto en algún otro sitio no se le miden, nosotros lo hacemos, y por eso es que tenemos harta, harta clientela. ¿Cuál sería entonces el mensaje que usted le daría a todas las personas que están iniciando con un negocio, como ustedes algún día lo hicieron y que pueden emprender? ¿Por qué? Pues que nunca digan no se puede, sino sí, sí se puede, y hay que seguir adelante a pesar de todas las cosas que se presenten, que son muchas, aquí en Facatativa últimamente se está viendo muchas cosas desagradables, de gente que ni siquiera es de acá, que poco o mucho también nos afecta a nosotros, porque este Facatativa era un paraíso, y hoy en día ya no se puede decir que es un paraíso, o sea, hay mucha gente rara, gente que viene a hacer cosas que no, no se hacen. Nosotros trabajando y otros haciendo males, pues eso es lo que no me parece bien, pero no, bien, bien, o sea, vamos con toda, a ayudarle a todo el mundo y que el que empiece un negocio, lo termine. Listo, entonces la invitación a todos los facatatieños para que vengan aquí a traer sus cositas, para que ustedes las arreglen también a comprar los aretes, los anillos, todo lo que quieran. Que vengan, que aquí con mucho gusto los atendemos, que si está cerrado nos esperen, que aquí llegamos, aquí les cuidamos sus prendas, los consentimos, les damos precios económicos, y es un lugar seguro donde ellos van confiados, que van a adquirir una joya o lo que vayan a comprar, se le da un trabajo garantizado y siempre nos van a encontrar. Si no me encuentran a mí, encuentran a mi esposo, pero aquí estamos los dos, que vamos para adelante con este negocio con toda, y sacar a Facatativa en alto. Bueno, me despido con una pareja que ha decidido emprender y que su consejo es totalmente la honestidad y ser honestos los ha llevado a donde están. Si usted que está en su hogar tiene alguna idea o algún producto, no se olvide confiar en usted y en sus capacidades, que usted puede lograr todo lo que usted se proponga. Recuerde que... ¡Se va a emprender!